Cuando no te dejan salir ¡Ay! ¿Por qué no me dejan salir? ¡Ay! 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 ¿Por qué no me dejan salir? ¡Ay! 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 Yo no voy a acomodar mi cama Yo la voy a poner más mejor ¡Listo! Se vería una buena forma verse así Porque no me dejan salir ¡Ay! ¡Sí, niño! Como que ya casi rompes la ventana Ahora sí Te doy una buena razón Para llorar No, sería mejor Si te doy con algo más duro Como ¿Con qué te voy a dar? Para que ahora sí tengas una razón Y no te voy a defender Te lo ganaste ¡Ay! 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 A mí nada me dejan salir ¡Ay! ¡Ay! Sí Te voy a dar con algo más duro Con esta lámpara No, mamá Por favor No me pegues Te voy a pegar Niño Porque no Porque ya casi rompes La Ya casi rompes la Puerta ¡Ay! ¡Duele, mamá! Estás castigado Por dos años Sin salir ¿Qué? ¡Uy! Para nada me dejan salir Estás castigado En tu cuarto Por una hora ¿Qué? Una hora Voy a estar aquí No inventes Dame tu Nintendo Switch Dame tu consola Dame tu teléfono Nada de videos Nada de Free Fire Te vas a quedar Dos días Sin jugar Al menos Te vas a quedar Diez meses ¿Qué? Amigos Ya saben que eso es mentira Pero bueno Continuemos con el video Y hoy vas a comer Lo que yo te diga Y lo que voy a hacer Es sopa de verduras Y te la vas a comer De a un jalón O si no Te la pongo Toda tu boca ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me tratas mal? Porque sí Ya casi rompes La ventana La La puerta ¿Qué tal si se mete Una mosca? ¿Qué? Me regañan Por todo Ah, Jorge Tú también vas a estar Con tu hermano Bueno, con tu primo Estás castigado Ja, ja, ja Y vean El consentido De la casa Agustincito ¿Me está marcando La maestra de Agustín? ¿Hola? Hola, soy la maestra de Agustín Le quiero decir Que Agustín Dijo una mala palabra Y le dijo A la ma... Y también me dijo Una a mí ¿Es cierto, Agustín? Estás castigado Con tus primos ¿Qué? ¿Qué? Uy, qué aburrido ¿Verdad? Ah, no Ni siquiera sé qué hacer Ay, 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 ay Estos niños ¿Qué? Me llamó ahora La maestra de Jorge ¿Hola? Buenas tardes Buenas tardes, señora Le quiero decir Que Jorge Se subió a las mesas Se subió a las mesas También estaba Distrayendo A sus A sus compañeros Y dijo Hartas groserías Jorge, tú estás Castigado también Bueno Al menos Que Miguel Ángel Va a estar Solo una hora Tú Por dos horas Y Agustín Por tres horas ¿Qué? ¿Por qué yo mucho? Por decirle una grosería A la maestra Uy Ahora la maestra De Miguel Ángel Ay, hola señora Buenas tardes Miguel Ángel Estuvo Se estaba portando Muy mal Además Cuando no se pudo aguantar De ir al baño Y luego se hizo pipí En la cara De un niño Amigos Eso es mentira Yo jamás Me hice pipí En la cara De un niño Pero yo sí De pequeño Me hice del baño En la escuela Bueno Continuemos A Miguel Ángel Dos horas Tú te vas a quedar Dos horas Agustín Por tres horas Pero Jorge Por tres horas Bueno Agustín Por cuatro horas Ay ¿Qué te pasa mamá? Eres bien regañona Ash Lo que hicieron Estuvo muy mal ¿Y saben qué? Agustín Tome tu celular Tú también Jorge Jaja No puedes quitármelo Tía Ay 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 Jaja Mi tía no sabe ¿Verdad? Miguel Ángel Y Jorge Ajá Ay Dámelo Ahora sí Con que Tú te lo vas a quedar Algún día Cuando te vayas A la escuela Te lo voy a esconder Diez años Jaja ¿Qué? Ay Ah Con que me sacaste La lengua Así Como que va a doler Te voy a pegar Con la maleta Más grande Ay Eres la peor mamá La peor tía Hora de dormir Y no se van a lavar Los dientes Hay que se coman Los gérmenes Ay Yo me voy a dormir En este desastre No me importa Yo no debo de acomodar Mi cama Están locos Ah Jorge, Agustín Yo Ustedes en un lado Y yo en medio Porque yo soy el mayor Ok Fiu Solo era un sueño Ay Ay Pensé que solo Que era una vida real Fiu Era un sueño Bueno amigos Y si les gustó este video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para más videos Como estos Y bueno amigos Solo fue un sueño Mi mamá es buena Bueno Espero que les guste Y nos veremos Hasta la próxima